¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarles. Ya saben que hemos estado esta semana desde Maruca Gastro, platicando con ustedes, con John Marquina, sobre, bueno, pues sobre nuevas tecnologías, nuevas tendencias, nuevos modelos de negocio, y sobre todo, bueno, pues han salido una serie de preguntas que hemos prometido responder. Hoy estoy aquí en la cocina de I más D que tenemos dentro de Samic, en donde se han desarrollado muchísimas ideas y muchísimas recetas. Y también, bueno, pues desde aquí tengo la intención de poderles responder a cada uno de ustedes de manera particular estas estas preguntas, pero sobre todo, que luego las respuestas podamos compartirlas entre todos. Y la gran intención de esto es que formemos una comunidad, una comunidad que nos permita compartirnos información, que nos permita compartir recetas, claro que sí, ¿por qué no? Incluso también, pues algunas inquietudes que tengamos, porque perfectamente podríamos, sin duda, usar este foro para poderlo compartir. Así que yo lo voy a hacer así y espero que ustedes me acompañen. Bueno, ahora vamos con otra pregunta más que es referida sobre todo a cocinas centrales, ¿vale? Entonces, nos comentas más que otra cosa que en la cocina central, a ver si existe algún software que pudiese controlar. Bueno, yo te digo cómo trabajamos en Maruca. En Maruca Gastro tenemos, no tenemos una cocina central como tal, pero sí tenemos un área en donde preparamos, ¿vale? Que sería un poco similar, pues al tener una cocina central y luego disponer ese género ya con etiquetas inteligentes, ya con una, una, unas indicaciones precisas dentro de un código QR que van a ayudar a la persona que recibe los alimentos listos, como podría ser tu caso en una cocina central, luego pasarla al área de servicio, ¿no? De cocina, pues a nosotros nos pasa lo mismo y lo que nosotros hacemos es que esa etiqueta que es inteligente se hable con las máquinas, es decir, que de alguna manera, digamos, ¿no? Pues esa información que yo he detectado que es necesaria para que aquellas personas que en el momento empiezan a trabajar con ese género, pues no necesiten más indicaciones que simplemente acercar el producto a un lector directamente dentro de la pantalla de Jambitrack y el resto se haga solo, ¿vale? Entonces, bueno, yo te invitaría a que miras, a que veas los videos que hemos preparado del Maruca que tenemos, ¿no? Porque yo creo que te da una idea súper, te posiciona de alguna manera, de alguna manera, de una forma muy sencilla, esta solución integral que yo creo que para, sin duda, para cocinas, cocinas externas o cocinas centrales con puntos de venta, no importa si el menú es fijo, no importa si el cliente es siempre el mismo, eso da igual, porque la calidad de los productos y de la organolepsia de cada una de esas elaboraciones se puede, se puede respetar y se puede de alguna manera también controlar y medir, ¿no? Entonces yo te invitaría a que le eches un ojito a estos videos y que veas que nuestro sistema que se ha desarrollado entre Maruca, Gastro, Jambi y demás, pues es funcional, ¿no? Sin ningún problema, mira, existen de manera general dos formas en las que tú podrías trabajar, una es, como tú bien mencionas, como ya estuvimos viendo en sobre el webinar también, el tener un producto que esté crudo, metiéndolo en la bolsa o teniéndolo ya de antemano en la mise en place preparado dentro de la misma y en ese momento generar la cocción. Como tú bien mencionas, tú no tienes salida de humos, así que este sistema es ideal. Una vez que terminas de cocinar, podrías, si quieres, enfriar, guardar para futura regeneración o utilizar en el momento. Y otra de las formas en las que podrías trabajar, que también hoy por hoy tiene muchísimo, muchísimo peso, es con una quinta gama de calidad. Yo siempre digo con una quinta gama de calidad porque creo que tenemos que seguir guardando nuestros parámetros de calidad, de sabor y demás, pero utilizando la practicidad que tiene el que otra persona externa a tu restaurante pueda cocinar para ti, ya sea las recetas que ellos comercializan o que tú puedas proponerle que haga tu propia receta estandarizada. Y esa sería otra alternativa que con nuestro sistema de Jambitrack, pues puede ir muy bien porque podrías al origen pedirle que mande ya etiquetado con tus parámetros para funcionar, como lo has visto en el webinar que hicimos en la semana, o tú misma cuando recibes esas elaboraciones, pues utilizar tu propio sistema para identificar y posteriormente regenerar con calidad. Bueno, me preguntaban también si tengo algún libro. Tengo libros de cocina, pero no específicamente libros dedicados al vacío como tal. Por ahora, por ahora porque lo haremos, sin duda, y entre todos, ya verán. Pero lo que sí te puedo recomendar es que si entras a la página de Subit Cooking, ahí perfectamente tienes muchísima información que podría ayudarte ya de inicio para todo lo que son procesos de vacío, valores básicos de vacío, pasteurizaciones y demás, que yo creo que puede ser bastante útil. Así que ahí te dejo esa dirección para que la visites y nos digas a ver qué tal te va. Bien, a la pregunta de las hamburguesas. Bien, ¿qué es lo que pasa? Mira, cuando metemos una hamburguesa congelada en un baño de 20 y de 28 litros, no tiene ningún problema. Cuando metemos 10, tampoco lo tiene. De manera general, el agua puede llegar a bajar un grado a lo mucho, porque toma en cuenta que es bastante cantidad de agua para los elementos que incorporamos. Entonces, yo sinceramente te diría que ese no es un problema. Ya si hablamos, oye, de 60 hamburguesas congeladas, bueno, pues igual habría que matizar, habría que verlo, pero que puedas estar tranquilo que por 10 hamburguesas que tú metas a una temperatura de menos 21 grados, como lo podemos tener nosotros, no hay ningún problema y la verdad es que la dinámica sigue siendo igual de ágil, ¿no? Estoy a gusto, a gusto, respondiendo a todas las preguntas que me han mandado y ahora vamos a hablar el porqué, el porqué de una bolsa flota durante las cocciones, ¿vale? En primer lugar, es un error, ¿vale? Si una bolsa flota durante una cocción quiere decir que tenemos el proceso de extracción mal realizado o que la persona que nos lo ha vendido lo ha hecho mal, ¿de acuerdo? Porque muchas veces no lo hacemos nosotros, sino que algunas veces podemos comprar el producto, bueno, eso quiere decir que hay un resto de oxígeno, ¿no? De alguna manera o de algún gas inerte, que algunas veces también hay empresas que lo añaden, ¿no? A su proceso, pero esto va a hacer que la regeneración o la cocción por inmersión, es muy importante, controlada, pues no sea correcta, ¿vale? Entonces, lo que es súper importante es que nosotros en el proceso de vacío seamos capaces, luego ahí podemos añadir, ya les compartiré un link sobre nociones básicas de vacío y procesos de vacío que hemos desarrollado y que tenemos dentro de la página de Subit Cooking, y ahí poder entender cuál es el proceso de extracción real, ¿vale? Lo que es muy importante es que si queremos hacer una cocción o una regeneración por inmersión, el vacío siempre sea del 98 o del 99%, ¿vale? La razón por la que algunas veces flota es porque dentro de los alimentos también hay parte de aire, ¿de acuerdo? De aquellos elementos que también dentro de una carne, por ejemplo, dentro de unas alcachofas, forman parte de su estructura, y esto, este aire, es el que cuando nosotros hacemos una cocción y el producto se contrae porque se cocina, pues sale al exterior de la bolsa, ¿no? No se fue, no sale de la bolsa, pero sale al exterior de la bolsa, refiriéndome que sale desde el elemento, ¿no? Del ingrediente. Ahí parece que está flotando e incluso cuando lo ponemos a enfriar, parece como que se ha ido. Y no es que se haya ido, lo que pasa es que con el calor ese aire se expande, flota, y cuando enfriamos el producto ese aire se contrae, pero el aire sigue dentro, ¿de acuerdo? Y esto va a evitar, y esto va a hacer, más que evitar, va a hacer que la cocción, recordar siempre, no sea uniforme. Y si la cocción no es uniforme por inmersión, pues no es una cocción correcta, ¿vale? No es un proceso que esté bien, bien estandarizado. Y eso es súper, súper importante para, por lo menos, trabajar con un sistema bien, bien definido y bien identificado, ¿no?